Buenos días Santa Marta, mi nombre es Vanessa Alvarado Sánchez y soy representante de ASODIBASA, Asociación de Bares y Discotecas de la Ciudad de Santa Marta. En el día de hoy queremos comunicarles una lista de peticiones que tenemos para nuestra señora alcaldesa. Queremos que nos tengan en cuenta. Esta asociación se dirige a ustedes con la ocasión de la implementación del Plan Piloto de Reapertura de Bares y Discotecas de la Ciudad. Requerimos copia de la solicitud de implementación del Plan Piloto presentada ante el Gobierno Nacional. Exigimos claridad en el proceso de selección de los establecimientos que harán parte de este Plan Piloto. Solicitamos ruta de apertura con el calendario del inicio de dicho Plan Piloto. Además de eso pedimos ser incluidos dentro de las mesas de negociación y decisiones para poder tener claridad en este proceso y evitar la parcialización de dicho tema en el momento de la reapertura. Queremos que sea equitativo y que se nos tenga en cuenta. ¿Cuántos restaurantes están apoyando este plantón? Bueno, mira, en este momento los restaurantes ya están trabajando, ya reaperturaron. Nosotros estamos con la 5630, que es la actividad económica que rige a los bares y discotecas en la parte que es el sector y el entretenimiento nocturno. ¡Gracias!